Bueno, hoy es lunes 29 de mayo del año 2023. Me gustan mucho las montañas con nieve. Me parecen fascinantes. ¿Cómo llamas tu papá? Fulvio Ríos Baena. ¿Ovidio? Fulvio. ¿Cómo se escribe? F-U-L-V-I-O. Fulvio Ríos Baena. Sí, señor, vive. ¿Cómo llamas tu mamá? Nancy Zapata Carmona. ¿También vive? No, mi mamá ya falleció hace cinco añitos. ¿Tú vives con quién? Solo. ¿Tienes hermanos? Sí, señor. Por papá y mamá somos tres. Tengo dos hermanitos más. Y por parte de mi papá tengo cuatro hermanos más. Listo. ¿Y hoy qué estás dispuesto a lograr? A ver, doctor, yo pienso que hoy estoy dispuesto a lograr mi liberación, mi autoestima, mi autocontrol, mi reacción lógica y consecuente ante las cosas. Listo. Quitar, no sé, cambiar la mira, cambiar. Ah, cambiar la mira, ¿qué mira? Sí, sí, en ocasiones estoy muy diracible cambiar como sanar dolores, sanar rencor, perdonar. Listo, ¿qué más? No vivir en la desesperación, en la angustia, en el miedo. Listo. ¿Qué más? Sobre todo eso, doctor, salir de una relación sentimental con una mujer que ha sido tormentosa, nociva, una de hace nueve años ya y en la cual siento que conscientemente siento que he perdido mucho, siento que entregué también mucho y aún siendo consciente de todas esas cosas, de lo que se entregó, de lo que se dio, recibía muy poco, por decir casi nada, y fui muy manipulable, creo que fui muy manipulado, y siempre terminaba yo cediendo a las pretensiones de esta persona, colocando una cara de yo no soy culpable. Siempre terminé cediendo a todo eso y en el momento donde se iba, se alejaba, me hacía mucha falta y vivía mucho en el dolor, queriendo para mí lo que sabía que me estaba haciendo daño. Nombre sin apellido. ¿Nombre sin apellido? Sí. Paola Andrea. ¿Cuánto llevas con ella? Nueve años. ¿Tienes hijos? Con ella no. ¿Y por otro lado? Sí, tengo dos hijos. Con nombre sin apellido. Juan Esteban, ah, ¿el nombre de la mamá? Sí. Yamilet. Y Diana Carolina. O sea, uno con cada mamá. Sí, señor. Y ahora casi que ibas para el tercero. No, porque yo me hice operar ya hace años. Me hice operar. No lo has dicho, quizás estuviera más complicado, más comprometido. ¿Usted tiene la oficina por la avenida San Juan en Medellín? Ya no, ya estoy, como te das cuenta, no presencial, virtual, pero sí estaba por San Juan con Macro, con la 65. Antes de la 80. Trabajaba por ahí, por Laureles. Bueno, ¿quién se ha muerto que te haya querido? Mi mamá. Mi mamá. Una abuela, un abuelo. No. No. Muy bien. Entonces, cierra los ojos que voy a hacer un ensayo. Voy a hacer un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, háblame de un momento cualquiera de tu vida, niño o grande, triste o miedo, enojado o desesperación, tu mamá o la verdad. Siendo niño, tenía cinco años, recuerdo que hubo una discusión entre mi papá y mi mamá, una pelea, mi papá golpeó a mi mamá. Habla más fuerte porque los audífonos no están captando bien. ¿Allí está bien? Sí, está bien. Bueno, era niño, mi papá discutió con mi mamá, tuvieron un problema, la agredió, se paró en la cabeza de mi mamá, la golpeó y yo salí corriendo con mucho miedo a buscar ayuda y nadie me me escuchaba. después volví en angustia viendo a mi mamá tendida en el piso, pensé que había muerto, pero cuando ya le estaban colocando una venda en la cabeza, me tranquilicé de nuevo, pero siempre mi niñez fue muy llena de miedo y muy llena de dolor por todas las situaciones porque fueron repetidas. Muy bien. Ahora, mientras cuento a través de uno a cinco, vea otro momento de tu vida y me lo dices. Uno. Recuerdo donde cumpliendo cuatro años, mi mamá me regaló un chococono y fue el mejor regalo de mi vida. No me esperaba un chococono para mí solo. Disfrútalo, gózalo. Sí. Es para ti. Sí, así fue. Disfruta ese chococono. Mi chococonito y feliz, feliz, feliz. Fue el mejor regalo de cumpleaños de toda mi vida. Mientras disfrutas ese chococono, permítele a tu mamá que se comunique a través de tu mente. Quiero hablar con ella a través de tu mente. Nancy, te saludo y te hago una pregunta que acostumbro. ¿Tu hijo es inteligente o es tonto? Dígaselo. A él le gusta escuchar eso, dígaselo. Es el más inteligente de los tres. Es impecable, es ordenado, es muy esforzado, muy pulido, es muy preocupado por mí. Mi hijo es... es mi orgullo, él sabe que vivo muy orgullosa de él. Nancy, voy a aprovechar esta comunicación para pedirte que liberes hoy a tu hijo de algunas tristezas, de una relación que él tiene y tú la conoces más que yo porque eres la mamá. ¿Qué consejo le das? Desde el principio le dije que a mí no me gustaba esa relación para él. Desde el principio le dije que a mí no me gustaba esa mujer. De hecho, yo hasta le tenía un sobrenombre. no porque ella tuviera dos hijas ni nada de eso, sino porque la veía que no era sincera, que no era honesta. La veía muy coqueta y no era el tipo de mujer para mi hijo. De hecho, siempre hemos querido que la relación de él sea con la mamá de su hija que es una mujer ejemplar. Y él también la ha amado mucho. Lo que pasa es que desde que se metió con esa muchacha anda distraído. Dejó su hogar. Eso. Yo me encargo de eso, Nancy. ¿Qué otro consejo le das a tu hijo hoy? Que siga cuidando mucho a Fulvio como lo sigue haciendo. Que me da mucha alegría cada que veo que él está pendiente de él. De hecho, es el que más lo visita. el que más pendiente. Pero que le tenga un poco más de paciencia porque porque Fulvio siempre ha sido así como un niño. Ha sido ha sido desordenado. Ha sido todo lo que a él no le gusta eso es el papá. Eso. Que le tenga un poco más de paciencia porque viene haciendo un muy buen trabajo y el papá así no se lo diga mucho. El papá también lo ama mucho y lo respeta mucho. Dios vio crecer ese hijo inteligente y fuerte que yo siempre vi. El papá lo vio crecer y ahora lo respeta mucho por todo eso. Ya Pues muy bien hay que ayudar a tu hijo primero quitándole ese modo de ser ese chamuco ese diablo es irascible y poniéndole a tu hijo un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara. Sí así es es muy fuerte en ese sentido. Entonces ponle a tu hijo el mejor de todos los genios que encuentre pero Aladino lo tenía una lámpara a tu hijo se lo pone en el corazón alegre sonriente paciente tolerante cariñoso comprensivo buen papá Entonces mientras yo tomo jugo Nancy colócale el mejor de todos los genios a tu hijo Pues así será así será y y esto es lo que se merece mi hijo no solamente lo necesita sino que se lo merece Estamos de acuerdo y ya que se lo merece si tú eres la mamá dale ese regalo ponle el mejor de todos los genios en ese corazón Bueno y ya que se lo merece y ya que se lo merece y ya que se lo merece Y un buen genio queda mucho mejor sin miedos. ¿Qué le causaba miedos a tu hijo? A él le causaba miedo el papá. La violencia, los gritos, los golpes le causaban miedo. A él le causaba miedo un susto que le dio mi hermana Miriam con la mano peluda debajo de la cama. Eso le causaba mucho miedo, pero sobre todo le causaba miedo los golpes, el maltrato, le daba mucho miedo. Entonces, ¿se lo retira al día de las neuronas? Eso está en las neuronas. Las neuronas son conexiones bioquímicas. Desconecta lo que haya que desconectar, une lo que haya que unir. Y le cambias esos miedos por cosas agradables, bonitas, felices, montañas altas con nieve. Sí. Entonces, por cada miedo le pones una montaña con bastante nieve. Qué bonito. Ah, ¿no? Eso se ve una belleza espectacular. Sí. Como la cordillera de los Andes Vistas desde Santiago de Chile. Muy bonito. Volando en un avión para Argentina, pasando por encima de la Concagua. Ah, eso se ve una belleza. Sí, 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 sí. Espectacular. Espectacular. Se ve toda la cadena con unos matices de colores entre blancos, beige. Bonitos. Entonces, colócale eso. Y no le hagas ningún miedo, retiraselos todos. Cámbiaselos por nieve. Igual la angustia, también retirasela. Y además es una angustia vieja. Si fuera nueva, yo le digo, es que es nueva, guárdela. Le puedes servir el día de mañana. Pero es vieja. Y donde estaba la angustia, le pones cosas bonitas. Le pones a tus nietos. Y colócale mucha fuerza y voluntad en esas neuronas. Que a partir de hoy, tu hijo sea un hombre nuevo para esos 45 años que le faltan. Que sea el futuro cuarentón más feliz de todos los cuarentones. Gracias. 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 ¿Listo, Nancy? Sí. Muy bien. Ahora, Nancy, deja, yo me encargo de la relación tormentosa de tu hijo. Entonces, espera ahí por si necesito tu ayuda. Carlos, como yo no conozco a esta persona de la relación tormentosa, ¿podemos hacer lo que llaman un retrato hablado? Sí. Te pregunto, ¿ella tiene esqueleto? Sí. ¿Ese esqueleto está metido en un costal de piel? Sí. Muy bien. ¿Adentro de ese costal de piel también hay un amasivo así, un enredajo de tripas, intestino delgado lleno de aguamasa? Por supuesto que sí. ¿También dentro de ese costal de piel con ese esqueleto lleno de huesos hay una tripa gruesa llamada colon llena de caca? Sí, correcto. Muy bien. ¿También adentro de ese costal con huesos hay una bolsa llena de un líquido amarillo que no es aceite de oliva español, sino orines colombianos? Así es. Muy bien. ¿Observa si en la nariz tiene mocos? Sí. Ah, no, entonces ya me formé la idea. Un costal con huesos, tripas, caca, orines y mocos. Entonces ahora yo te pregunto, porque yo quiero saber, ¿de dónde viene ese enamoramiento? ¿De dónde viene ese dolor? ¿De dónde viene ese apego? Si lo que te atrae son los huesos, usted sabe que allá en Cali, en el cementerio, huesos viejos que nadie ha reclamado, los tiran a un patio para que estudiantes de medicina recojan para sus prácticas. Y usted puede escoger el esqueleto que quiera, esqueletos no reclamados, sin dueño. Si lo que le gusta es la sangre, usted va a la Cruz Roja y dice que tiene un familiar y que urgente necesita dos litros de sangre y se lo regala. Si usted lo que quiere, lo que le gusta son los mocos, usted va al hospital allí en Cali, al pabellón de enfermos pulmonares y dice que tiene un rancho, una finca, y que quiere hacer abono con pegante natural. Y el señor traiga la bolsa, recoja los mocos que necesite para hacer ese pegante que usted dice que va a inventar. Si lo que necesita es caca, usted va al cacódromo y dice que tiene una finca que la quiere abonar con abono orgánico. Y el señor traiga una carreta y la llena de mierda todo lo que quiera. Si usted lo que necesita es orines, usted va a una cantina de borrachos y usted más que yo sabe que ellos no apuntan bien. Y le dice el señor, si quiere recogerlos, traiga una esponja y recoja del suelo todos los que necesite. Pone la esponja, luego le escurre bien en una vasija, vuelve y la pone, le escurre bien en una vasija y se lleva a todos los orines que quiera. Ahora sí, observa. ¿Qué es lo que quieres? Pero definele de una vez. Claro, yo no quiero eso. Entonces, ¿qué está esperando para soltar, desprenderse de ese costal con huesos? Sí, eh. Cierra de una vez ese ciclo. Cierra de una vez esa etapa de su vida. Sí, así es. Y como está escribiendo el diario de su vida, si le quiere poner dibujitos, ahí en la parte correspondiente a ese capítulo, le pone un esqueleto, y así como metiéndolo a un costal de piel, y le va metiendo también esas trepitas por dentro, para que le quede el dibujito bien decorado con respecto al capítulo que hoy está cerrando. Porque hoy abre un nuevo capítulo en su vida. Hablando en términos de fútbol, usted sabe que el primer tiempo termina los primeros 45 minutos de juego. 45 años que casualmente terminó. Y usted sabe que en el descanso del primer tiempo, el entrenador del equipo aprovecha para hacer cambios de estrategia, definir cómo han de ser las jugadas en el segundo tiempo, que casualmente en pocos minutos va a comenzar. Los últimos 45 años de tu vida. Entonces define cómo vas a jugar en el segundo tiempo. Correcto. Si vas a jugar como todo un campeón, o como todo un perdedor. Correcto. Con mucha claridad, con calma, con fuerza, con agilidad, con determinación, con mucha puntería, con mucha energía. Me parece muy bien. Me parece muy bien esa estrategia de juego que acabas de definir. Nancy, para ese segundo tiempo ¿le das otro consejo a tu hijo? Sí. Sí. Que sigue amando mucho a su familia como siempre lo ha hecho. Que él ama mucho a Carolina. Él la ama porque sabe que es una excelente mujer. Ama mucho a su niña. Y sobre todo al consentido de él, que es Juan Esteban. Listo. Entonces, colócale mucho amor en el corazón para tus nietos. Correcto. Al fin y al cabo tú eres la abuela Nancy. Entonces, llénale de amor el corazón a tu hijo. Abuela Nancy. Que recuerde que tú sigues viviendo a través de tus nietos porque llevan tus genes. correcto. Bueno, Nancy, hazle una última revisión a tu hijo para saber si ya está preparado para el segundo tiempo. Pues le tengo que decir que siga confiando en sus capacidades que que todos las vemos. Él ahí veces no las quiere ver. Que se crea que y que se quite esa mentalidad de que siempre el pan se le va a quemar en la puerta del horno porque porque es un ganador. Que no tiene éxitos a medias. Que ahora lo va a alcanzar todo. Y va a ser pleno en prosperidad, en alegría, en salud, en bienestar. Porque él sabe que de él dependen muchas, muchas personas y no solamente personas sino seres muy importantes. Entonces, colócale esa autoestima bien, bien alta a tu hijo. Así será. Entonces, ¿ya está listo para regresar y salir a la cancha al segundo tiempo? Claro que está listo. Está refrescado, está calmado, con con buena palpitación, con todo su músculo lleno de energía, lleno de vitamina B, fortalecido y con una resistencia increíble para seguir alimentando muchos goles para ganar. Muy bien. Bueno, Nancy, ¿te encargas tú de despertar y poner a la cancha bien feliz a tu hijo? ¿Sí o sí? Sí, claro. Listo, entonces procede a despertar ese campeón. Correcto. Hola, campeón. Qué humildad. ¿Cómo te sientes? Tranquilo, sereno. Me siento hablando con un buen amigo. Bueno, entonces la pregunta que le hago a todos los campeones. ¿Permites compartir la experiencia con otros campeones? Sí, sí, por supuesto. Todo lo que sea para que los demás crezcan debe ser compartido. Bueno, entonces voy a cortar la grabación y ahora me das tu correo para enviártela. Voy a suspender. Correcto. La grabación ¡Gracias!